Hola a todos, bienvenidos. Tenemos el día de hoy un cafecito muy especial. Esto se ha vuelto un programa que nos ha gustado mucho y que hemos tenido la oportunidad de compartir con colegas fabulosos, tanto médicos, odontólogos, áreas comerciales y bueno, y vienen muchos más. Hoy tenemos el agrado de tener a la doctora Patricia Piña, colega, odontólogo, ortodoncista. Bienvenida, Patti, a este cafecito. Pero hoy tenemos algo especial también que comunicar porque nosotros hemos venido trabajando y el tiempo no nos ha dado para decirles que hemos creado una comunidad, una comunidad que ha venido creciendo a través de estos, los espectadores de los programas por online, a través de nuestros cursos presenciales que fueron fabulosos el año pasado y que bueno, decidimos crear una comunidad de participantes de armonización integral. Y bueno, parte también de hoy compartir con Patricia Piña es que ella es nuestra número uno de todos nuestros cursos, que ya les vamos a explicar de qué va esto de la comunidad de armonización, porque queremos que todos participen, que todos tengan la oportunidad de ganarse premios, cursos, porque la educación de hoy en día, como lo hablábamos hace un rato, es de las cosas más importantes que tenemos, que es la capacitación, es lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de ella, pero también vamos a dar un poquito de conocimiento a todos ustedes de lo que queremos hacer con nuestra comunidad de armonización integral. Gracias. Excelente. Bienvenida. Queríamos hacer esto, y cuando de verdad decimos que es nuestra participante número uno, es que es así. Cuando vemos un curso, la primera inscrita, la primera que pregunta, la que está ahí, hicimos la conferencia, creo que fue la primera que llegó, y eso es un viaje al exterior, y siempre está dispuesta, y de verdad eso se agradece, y esto es una manera de agradecerte, bueno, de otras maneras lo hemos hecho, y esos agradecimientos siempre van a estar. Así que, de verdad, muchas gracias por asistir a este cafecito, y así que, bueno, aquí estás para que nos deleites con todas las cosas maravillosas que tú haces, porque esa niña promete. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, por la maravilla que han creado como organización educacional. Es un privilegio. Es un privilegio que mi país, a pesar de que nuestro país, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, tenemos un foco, los que queremos prepararnos, los que queremos seguir, los que queremos seguir adelante. Tengamos esa herramienta que ustedes nos proporcionan con profesionales exitosos y pioneros en la materia. Porque es así, tenemos a las pioneras. Ustedes nos han enseñado a las pioneras en armonización, a la ciencia basada en evidencia, que es lo más importante. Por eso yo estoy enormemente feliz de estar con ustedes y agradecida de esa colaboración tan bella que ustedes nos brindan. A todos. Gracias. De verdad que sí. Buenísimo. Gracias a ti, porque por el apoyo de gente como tú, pues nosotros hemos logrado hoy estar aquí y tener esta plataforma que nos ha podido proyectar ya no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y de verdad, hoy tenemos un proyecto hermoso de pioneros, como bien dijiste, que nos han llevado a lo que hoy creo que todos los que estamos aquí estamos apasionados con el tema de la armonización orofacial y los médicos que nos acompañan con la armonización integral. Y cuéntanos un poquito de ti, porque ¿de dónde, de ortodoncista, odontólogo? Pues ahora tú estás en el área estética. Todo empezó... Bueno, todo el que me conoce también sabe que soy odontopediatra. Ah, pues claro, claro. Veinte, sí se me va a olvidar. Gracias a una persona maravillosa. A tu papá, Beatriz, yo fui odontopediatra. Me abrió las puertas de la ortodoncia porque yo termino odontopediatría y con el doctor Gómez Herrera yo le decía, pero es que me falta algo. Esas maloclusiones y también es que llegaban, yo decía, ok, hacemos ortopedia, pero te quedabas con el, quiero algo más. Se da lo de México, la autónoma de México, él me pone en contacto con una odontopediatra, muy famosa ya la doctora, Venezuela. Y por ahí comenzó todo lo de ortodoncia. Y hoy tú estamos hablando, estamos compartiendo un cafecito. O sea, lo que es la vida, qué belleza, qué alegría que pasan estas cosas. Bueno, salió la parte de ortodoncia, la dice la autónoma de México, una época maravillosa de mi vida, una época en donde trabajamos esa armonización, esa estética, pero tú decías, yo veía a mis pacientes y decía, les falta algo. Si yo pudiera mover aquí, si pudiera poner acá, para lograr esa armonía, no solo intrabucal, sino extraucal, que completara, que sirviera como de herramienta. A medida que empezó, este, vi a especialistas que estaban en otros países trabajando, y yo decía, bueno, ¿y qué pasa en Venezuela cuando de repente sale armonización integral? Y yo dije, ¿qué? No, ya va. Yo me tengo que empapar más de esto. Aquí está pasando algo. Y fue cuando empecé cursos con ustedes, con la doctora Dubige, con la doctora Gladys, con la doctora Nancy. Bueno, entonces me empezó a gustar y yo dije, wow, aquí yo tengo la herramienta que necesito para complementar mi trabajo. Entonces dije, no, bueno, las cosas no pueden ser empíricas. Yo me tengo que informar, yo me tengo que educar, yo tengo que practicar, yo tengo que investigar para lograr el objetivo que yo quiero. Porque no es hacer un cursito y ya listo, inyecto, ahora que era lo que estábamos hablando, Emma y Bea. No, es que me tengo que formar, porque fíjate, hay cosas, la toxina botulínica, ahorita es un bunkie, ahora todo el mundo está poniendo toxina botulínica. Pero tú sabes la sinergia de los músculos, tú sabes la función de cada músculo, tú sabes que hay músculos que trabajan en conjunto y no. Entonces cuando tú dices, esto es estudio, esto es preparación cada día. Las de armonización perdemos vida, señores, mi esposo, mi hija. Es una dedicación, es una dedicación que tú dices, wow, hay que seguir, no es solo ser un ser quinyente, no, hay que prepararnos. Y bueno, por ahí el gusanito siguió, 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 hasta que ahora somos compañeritas de posgrado. Esa es la noticia bomba. Esa es la noticia bomba. Esa es la primicia. Esa es la primicia, además, o sea que ya vamos con dos primicias hoy. Entonces, este... Cójita del primicio, Patricio. Es el día de las primicias, señores. Este cafecito no debe haber sido cafecito, sino un vinito. Y bueno, entonces empezó la parte de armonización, la parte de, yo sé, bueno, la parte de toxina, mi ayuda con hábitos parafuncionales, con la parte muy relacionada a la ortodoncia. Que mucho, al principio se criticó mucho que por qué, si íbamos a ser dermatólogos, si íbamos a ser cometólogos, que si estamos haciendo limpiezas faciales. No, señores. Todo tiene una relación. No es que, no, es que todo tiene una relación. Y a mí me ha encantado que en cursos que he hecho, han ido personas que estaban dudosas, por no decir, en contra, dudosas. Y se han llevado una maravilla. Entonces, tú dices, la armonización es algo bello. Es algo que nos lleva a obtener objetivos que tú como profesional en cierta área creías que no lo podías lograr, sino a manera quirúrgica. Y resulta ser que no, porque hoy en día también tenemos que ponernos en el lugar de nuestros pacientes. Que no hay un poder adquisitivo. Estamos en una época difícil. Entonces, yo le tengo que ofrecer como profesional, o le tenemos que ofrecer como profesionales, alternativas de tratamiento, porque eso también lo tenemos que ver. Mira, yo no puedo operarme, pero te puedo ayudar a camuflajear varias cosas. Por ejemplo, unas sonrisas gingivales. Sí, sí, tenemos muchísimas cosas. Sí, hay muchas cosas desde el punto de vista estético, pero también funcional. Es la parte importante también de lo que hacemos, que hacemos belleza, pero también hacemos funcionalidad. Y eso es lo que complementa nuestro tratamiento de manera integral al paciente. Y también, Bea y Emma, una cosa, yo no sé si ustedes también lo han notado y me imagino que sí, es devolverle la autoestima a los pacientes. Eso es una cosa, se me paran los bellitos. Pero es una cosa tan bella, un paciente que te llega deprimido y de repente tú lo ves... Sale contento y súper agradecido. Entonces tú dices, no, esto es una maravilla. Esto es una maravilla porque el devolverle... A lo mejor todo el mundo quiere ser bello, a lo mejor todo el mundo es bello. Y se utiliza sus complementos para ponerse más bello. Pero una paciente que te llega con parálisis facial, que está deprimido, que no quiere ni salir de su casa, y tú le devuelves esa esperanza, eso es armonización, señores. Eso es una armonización integral. Total. Complementamos áreas. Eso es lo que me encanta de ellos. Con parte de los que sufren el bruxismo, que no saben, no dicen lo que les está pasando y el dolor en la cabeza, y creen que es otra cosa, y resulta que tú simplemente con un tratamiento con toxina botulina bien aplicada en los músculos que corresponden, el paciente te va a amar toda la vida. Totalmente y complementario con una férula. Exacto, pero una férula indicada. A mí me gusta un paciente con una férula blanda. Señora, ahí está. Esa es otra locura. Yo me encuentro con varios señores profesionales que nos están viendo, los quiero y los amo. Pero no hagan más esas férulas, porque eso es lo que hace, es incentivar más el hábito. Que ansioso, muerdo la articulación, mi cabeza con vilar, por favor. No lo hagan fabuloso. De verdad que eso nos lleva a ver al paciente desde todo punto de vista. Y eso implica lo que has dicho tú de estudiar y cómo haces, Patricia, para hacer todo lo que haces, ¿no? Porque siempre nos preguntamos eso. ¿Qué hay detrás de todo lo que estamos haciendo? Pero también tenemos una vida familiar, tenemos unos compromisos, tenemos unos gustos, unos hobbies. ¿Qué nos cuentas tú de esa vida tan compleja que te estás haciendo? Maravilloso y agradecimiento a mi esposo. De verdad que ha sido mi pilar fundamental en esta onda, en esta nueva etapa, en este nuevo estudio, porque ya uno a los 42 años, con una hija de 8 años, tú dices, bueno, ya hiciste dos posgrados, tienes un magisterio, quédate tranquila, tú sabes, dedícate a otra cosa. No, porque a uno le gusta. Y quiere estudiar y quiere averiguar, entonces, imagínate, pensó. Yo le digo, bueno, Ricardo, existe la posibilidad de que yo haga una tercera especialización y una armonización. Tranquila, gordo. Si eso es lo que tú quieres, yo te ayudo un 100%. De verdad, ha sido un pilar fundamental. Mi hija ha aguantado varios fines de semana sin compartir con ella. Noches, que uno está en clase, que termina a las 11, a las 9 de la noche. Estudio. Que ha servido, me ha gustado, porque ha servido de ejemplo para ella. Y le ha ayudado a fomentar esas ganas de estudiar y ese hábito de estudio. Pero para mí a veces ha sido difícil, porque hay cursos que uno ha tenido que ausentarse fuera del país y dejar ese despegue es un poquito fuerte. Claro, porque también es una niña que tiene, que es chiquita, pues. Yo les voy a contar una experiencia que me pasó anoche hablando con mis hijas. Mis hijas están grandes, ya están fuera del país hace más de ocho años. Y, bueno, en todo el mundo se está cuestionando qué hacer en esta época tan compleja que el mundo nos está enfrentando a situaciones de incertidumbre, desde el punto de vista económico, profesional, etcétera. Y, bueno, teníamos una conversación de ese tipo. Y mi hija, la mayor, me dice, bueno, pero es que si mi mamá te va a estudiar otra vez, ¿por qué yo no puedo volver a estudiar? Y me sentí como que, wow, eso de verdad lo que toca es decir. Eso estimula a las personas que están al lado tuyo y decir, bueno, la edad es un número y eso lo estamos demostrando especialmente yo. Y decir, pero lo queremos hacer mejor. Por eso es que estamos aquí, porque estamos demostrando que nosotros queremos estar capacitadas de verdad y con ciencia, con evidencia y con excelencia, que son nuestros pilares de formación. Entonces, fíjate que todo lleva a otra cosa y a la vez entonces a otro compromiso, ¿no? Porque, wow, ese fue el comentario. Ahora Beatriz son de las pilas. O sea, no te puedes dejar. Pero qué bello que eres un ejemplo para tus hijas, que ellas son unas mujeres. ¿Mujeres? Claro. Pero ese es mi compañera. Puede ser mi compañera de curso, o sea, tan sencillo. Bueno, uno de mis primos que está afuera del país me dice, de verdad, prima, yo te felicito porque mientras muchos se quejan en Venezuela, no te paras, tú estás todo la vida andando, si no haces esto, haces esto, haces aquello. Y yo sé que esta mentecita a veces le pone extremadamente creativa. Y a ti me pesca y me controla. Y a ti me controla mi lo que era. Pero es eso, o sea, vemos con mucha frecuencia que, bueno, yo hice un curso y ya. Yo hice ese curso y como que me sé todo. Resulta que cuando hacemos ciencias, no nos podemos quedar igual. Aunque tú termines el cogrado, tienes que estar actualizado. Esto es increíble. Lo que hablábamos ahorita del nuevo curso que vamos a lanzar, que ya es totalmente diferente a lo que hace cuatro meses ofrecía la victoria, ya es otra cosa. Entonces, nadie se puede quedar con el curso que tú hiciste. El año pasado, menos un año, porque todavía no ha pasado el año, ya no tiene nada que ver. Entonces, si tú te quedas con una información, mira, eso no te da el nivel que tú realmente quieres estar. Si quieres hacer armonizador, tú no te puedes quedar con eso. Siempre tienes que estar estudiando, porque la ciencia es basada en evidencia y cambia todo el tiempo. Entonces, esas pruebas que hacen constantemente, lo que te funcionaba hace dos años ya no te funciona ahorita. Porque ni siquiera hace dos años. Por eso queremos incentivar a toda la gente a que participen en los cursos y parte de crear esta comunidad es de incentivar a la gente a seguir estudiando. Y por eso, a Patricia, que nosotros ahorita la tenemos como la consentida en este proyecto de armonización por Latinoamérica, en el curso de la doctora Adriana Marta sobre cicatrices, bueno, ella fue premiada con el curso para que nos acompañara y en agradecimiento a su constancia, a su apoyo, pues nos sentimos orgullosos. Queremos que todo el mundo participe también en todo lo que queremos hacer. Yo te voy a decir algo. Ese curso de armonización es exitoso. A mí se me presentó una paciente con una cicatriz, con el botox, de verdad. No voy a decir secretos porque tienen que hacer el curso. Pero el curso está disponible, asincrónico, el que quiera, está disponible. Señores, o sea, vi a la paciente los 14 días después y qué maravilla. Y ya quedó maravilla porque ella tenía que no le gustaba y se cortaba una pollinita para evitar. Es lo que tú ves, para que tú veas que todo se relaciona, para que no se le viera la cicatriz. Y me acordé todo lo que vimos, ta, ta, ta. Yo dije, no, vamos a ponerlo en práctica porque esto tenemos que probarlo. Claro. Y fue buenísimo. La verdad que es 100% recomendable. La que lo pueda volver a ver, por favor, tiene que volverlo a ver, tiene que inscribirse. Bueno, es que para el año que viene la vamos a trañar aquí en Venezuela. Y ya está ansiosa de venir. Esperemos que ya para el año que viene. A mí es un placer, Diniel, aquí en Venezuela. Porque ahora hay que hablar portugués. Es un placer. Ese es el próximo curso de idiomas. Sí, también tenemos que podernos activos en muchas cosas. De verdad, yo no sé, pero bueno, Patricia de verdad que nos puede decir tuviste la evolución que hemos tenido. Cuando esto comenzó que realmente era un curso, nosotros queríamos armonización en el día para un curso, para Beatriz y para mí, como si tú lo querías. Y resulta que bueno, nos metimos en esto. Y tú participaste en el segundo curso, que fue el de tu hijo de tu hijo, que me tocó a mí sola porque Beatriz tuvo que viajar, pero tuviste todo lo que yo tuve que... Pero es exitosa, amiga, es exitosa. Y claro, tú has visto donde nosotros comenzamos, donde hicimos el último curso en febrero. Y bueno, y nos hemos crecido más porque nos pararon las cosas. Así que tú eres... Por el corona, el corona no. Exacto. Pues el crecimiento que hemos hecho. Y bueno, queremos hacer mil cosas. Yo sé que mucha gente quiere los cursos presenciales, pero de hecho ya estábamos trabajando en los protocolos, pero es que no, todavía Venezuela no nos están dadas las condiciones. Y yo entiendo que nosotros necesitamos esta práctica, pero ahorita no es el momento. Igualito creo que muchos cursos online tienen el nivel que tú puedes aprender muy bien, porque los videos están muy bien hechos, de manera que tú puedas ver la práctica. Entonces, yo creo que todo el 2020 nos va a tocar un poco aislamiento y creo que a nivel internacional la situación está dada para que sea fina. Es que nos ha tocado un año atípico, un año totalmente fuera de lo común. Pero sin embargo, esta pandemia nos ha servido a las que hemos querido avanzar, a las que hemos querido por manos. Señora, estuvimos gratis a los grandes, como Cotofana, dando conferencias, como el doctor, el que está en París, que es hindú. Mohayyad, el doctor Mohayyad. Con el duro es Bernie. Con el duro es Bernie. Entonces, tú dices, pero Dios mío, vamos a ver el lado positivo a esto. Yo sé que el virus es muy agresivo, nos ha cambiado el sistema de vida. No es la cotidianidad que hemos tenido, pero nos ha llevado también a unas cosas positivas. A lo mejor me dirán muchas cosas locas, pero vamos a ver ese lado positivo, porque hemos visto a grandes, a grandes dando conferencias, dando sus conocimientos, impartiéndolo. Que es dinero. Que si tú vas a otro país, es dinero. Es dinero totalmente. Y en la comodidad de tu casa. Y en pijama. Si quería en pijama. O sea, eso es increíble. Un cafecito. Un cafecito. Y nuestro cafecito. Salud, amigas. Salud. Pronto brindaremos con otra cosa. Con un fracero, un cerveza. Caipiña, 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 caipiña. Ellas me dicen caipiña. ¿Y dónde combinas, Pati, tus roles de mamá y de ama de casa? ¿Y de tu hobby? Porque en qué momento ahora tendrás tiempo para tus cosas personales? Porque Patricia está haciendo dos, un máster, y va a ser un poco grado. O sea, que ya no es uno. Son dos. Mira, bueno, mi día comienza a las cinco y media de la mañana. Ahorita tenemos ya esta semana que comenzamos el año escolar. Eso es una logística. El que me conoce sabe que soy muy hiperactiva y tengo que canalizar esa energía. Y uno de mis hobbies hace ejercicio. A las cinco y media de la mañana. Ya la sé. Estoy con mi esposo, que es mi compañero, con un grupo en la zona que hacemos ejercicio. Para estar en la casa, señoras, mi hija tiene clase a las siete y media de la mañana. Eso es un correcorio. He gateado, he escrito papeles, he preparado, pasándole comida, las tareas, los útiles, las actividades de ellas que son online también. Mamá, porque yo no puedo ir al club. Mamá, porque yo no puedo bajar al parque. Mamá, porque yo no puedo montar bicicleta. ¿Ok? O mamá, ya tengo cuatro meses y yo no me quiero poner zapatos. ¿Cómo hago? No me quiero vestir. No quiero salir. Está el coronavirus. O sea, de verdad, con cosas que tú dices, wow, ya va, es todo. Yo tengo que tener mucha atención en esto y dedicarle, ¿sabes? Para que no se sienta esa ausencia. Bueno, yo me he vuelto murciélaga. Mi vida nocturna ha comenzado con estudios. Me quedo estudiando, me quedo leyendo, desgrabando clases. Porque puede ser que en el momento yo no la tengo, estoy abierta, pero la tengo grabando para poder verla y canalizarla y observar bien y buscar cosas. Entonces, me he vuelto nocturna. Los domingos, que era antes de domingo familiar con la familia, en casa de mis papás, de mis abuelos. Me he quedado desgrabando, viendo artículos, investigando. O sea, como cambio, de verdad que, para que no se sienta tampoco ni mi esposa, ni mi hija, que sienta esa ausencia porque no me gusta tampoco. Pero, pero no es, no es fácil, pero, pero sí se puede. Excelente, esa es la palabra, sí se puede. Y sí se puede en la vida con todo lo que nos proponemos. Porque al final del día, esa es lo que todos los días queremos hacer. Proponernos a ser mejores, a que por nosotros, por nuestros pacientes, por nuestra familia, por nuestra comunidad y por nuestro país. Porque no estamos de ninguna manera poniendo ese granito de arena para que Venezuela sea el país que todos queremos, donde podamos realizarnos. Y el día de mañana, pues, todo este esfuerzo va a valer la pena con todo lo que se está haciendo. Y él es un ejemplo de todas estas cosas, ¿no? Con tus palabras y con todo lo que estás haciendo, serás motivadora de muchos de los que nos están escuchando hoy. Todas, todas las que estamos aquí somos motivadoras. Porque todas, ustedes están realizando una labor muy bella, una labor que no paran, que la gente cree que no, no, siguen. Esa cafecita de Emma no la dejó parar, imagínate. Sigue, 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 proyectos. Y el haber ustedes traído a través de las pantallas de las computadoras, a través online, a grandes exponentes de la materia, es un trabajo, muchachas. Eso no es soplar y hacer botella. No, y por ahí vienen cosas grandes con ellos. Y de verdad que esperemos que se dé la oportunidad. Nos encantaría tenerlos a todos juntos aquí en Venezuela. Pero sabemos que cuando se abra el espacio aéreo a nivel mundial, obviamente todos tienen compromiso en el mundo. ¡Casados! Pero todos o sí, todos están entusiasmados por venir a Venezuela. Todos saben lo hermoso, porque nosotros realmente lo hemos hecho saber. Eso sería, yo creo que, wow, la guilda de la torca, podernos tener todos juntos. Sería un evento, un super evento, que nos encantaría tener, por ejemplo, a Maqueda, el pionero, como yo le digo, el papá de los pollitos. Imagínate, él contando su historia, que de verdad que escucharlo a él. Nosotros cuando hacemos las reuniones, no es una hora, no, son dos horas, él hablando. Pero es que es verdad, él tiene mucho que dar, te estimula. Tú puedes estar deprimido y te anima, el doctor Carrión es un genio con las manos, hace unas cosas que tú dices, wow, a todos los simuladores. Y se sintieron las culturas que hizo. No, 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 pero son los simuladores, son simuladores que son tejidos blando y tejidos duros, tú dices, wow, y lo hizo él, es como tú dices, wow, es él. Sí, o sea, simplemente no somos ontólogos, y son gente súper creativa. Entonces, aquí en estos cafecitos hemos conseguido gente con un talento, uno no sabe realmente quién está ahí. Entonces, cantante, es mucho talento. Entonces, yo creo que de verdad hemos descubierto o le hemos sacado polvo a mucha gente que ni ellos mismos recordaban los otros talentos, y eso creo que ha sido el éxito de los cafecitos que a todos les ha gustado porque es algo informal, y que como volverse a reencontrar esos talentos. Y crear el espacio para la comunidad nos va a permitir inclusive conocer un poco más a todo el mundo y poder ir a donde la gente quiere ir, porque nosotros estamos ante una cantidad de cosas abiertas para dar, pero también queremos esa interacción de todos para que nutran todo lo que hacemos y que cada día podamos satisfacer las necesidades que puedan existir, porque la idea es que la gente se capacite. Y lo dijo Patricia hace un ratito, que no podemos seguir trabajando si no tenemos realmente la capacidad, el conocimiento y la experiencia para hacer las cosas. Y es por eso que estamos en este andar del estudio y de prepararnos cada día. Así es. Llevar a nuestro país en alto, porque nosotros sí podemos, porque sí se puede, porque no estamos para caernos, señores. Venezuela va y va a ser más grande. Y aquí hay un grupo de profesionales. Hay condiciones, nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho. Imagínense que estuviésemos con todas las condiciones. Esto sería... El instituto. Allá vamos. Allá vamos. Soñar, soñar no cuesta nada. El mundo es lo que se atreve. Así que los invitamos a todos a que se atrevan a soñar, porque los sueños se hacen calidad con todos nuestros esfuerzos. Estamos adelantando, obviamente, del posgrado a Venezuela, pero bueno, todas las universidades se pararon. Ahorita la universidad en situación de Venezuela no... Creo que va a estar un poquito difícil arrancar, pero bueno, porque estamos apoyando a las pioneras que ya estaban en sus proyectos, en su posgrado. Y bueno, nosotros siempre apoyando las iniciativas y siempre que sea con gente que dé de nivel. Entonces ahí siempre nosotros vamos a estar dándole la mano y haciendo ese fujoncito que siempre hace falta. Claro, excelente. Eso es una maravilla. Ya ustedes van a ver, igualito que estamos hablando del posgrado, el posgrado se va a dar en su determinado momento. Sí viene, sí viene. Y con especialistas de todo el mundo. Y con las pioneras que son una maravilla. Ya los tenemos todos disponibles. Ahora lo que hace falta es la universidad que conseguir eso. Perdón. Ya ustedes han logrado mucho, mucho. Y de nuevo, yo toco otras cosas. Que Patricia está de la primicia, pero aquí no vamos a decir. Buena, Patricia. Hay que dosificarlas. Hay que dosificar la información. Tienen cosas buenas. Tienen cosas buenas. Bueno, yo creo que de verdad ha sido un gusto y pudiéramos seguir y extendernos en una conversación tan amena contigo y sobre todo de conocer un poco más lo que hay detrás de Patricia en ese ímpetu por avanzar y crecer. Y aquí estamos. Estamos para todos y queremos seguir avanzando con ustedes. Y bienvenidos a la comunidad de Armonición Integral. Vamos ahora a darle más peso a lo que queremos hacer con todos. y no se pierdan nuestros próximos cursos que ya están para el 20 de octubre y queremos que todos participen en todas las cosas que nos puedan hacer crecer. Yo no me lo voy a perder. Ustedes no se lo pueden perder. Eso tienen que, o sea, corriendo, de verdad. Vienen cosas buenas. O Patricia la vamos a tener que meter de socios. Yo encantada la vida, de verdad. El primer cargo de publicidad, apoyo, logística, ya lo tenemos. Estén listas. Bueno, Patricia, despídete de nuestra comunidad y bienvenida siempre. Bueno, más que decirles, muchachos, colegas de todas las áreas, médicos o odontólogos, los invito a hacer los cursos de Armonización Integral con las pioneras, que son las mejores. Excelente programa educativo, académico. Y, señores, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir formándonos. Eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Venezuela nos necesita y nosotros tenemos que darle nuestro apoyo a nuestro país. Qué más bello que es. La mejor educación está aquí. Aquí tenemos a la mejor anatomista, señores. Ese curso, muchachas, tenemos que hacerlo en cadáveres. ¿Oyeron? No, que eso ya estaba montado. Ese viene. Esto estaba montado ya. De verdad que mil gracias, muchachas. Las adoro, las quiero, ustedes saben. Aparte, hemos hecho una amistad. No puedo hablar, pero... Ahí va, desde atrás. Desde mucho más atrás. Bueno, qué bueno tenerte con nosotras. De verdad, es un gusto inmenso. Y, bueno, saludos a todos y muchísimas gracias. Un beso. 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 Un beso.